Silencio, por favor. Todos de pie. Creo que llegó la hora. Sí, parece que sí. Después de revisar el expediente y considerar las declaraciones de los testigos, las partes involucradas y los fiscales, procedo a leer mi decisión del caso. Después de revisar el expediente y considerar las declaraciones de los testigos, las partes involucradas y los fiscales, procedo a leer mi decisión del caso. Listo. Ahora la sentencia. Con la plena confianza en el poder que el Estado me otorga, al no encontrar las pruebas que culpen a las indiciadas, se desestima el auto de formal prisión y ordeno su liberación inmediata. No. 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 ¿Mónica Hernández? Sí, está raro. Están tardando demasiado, ¿eh? Gustavo, oye, ¿no sabes nada? ¿Tus contactos no te dijeron nada? En eso anda, ahorita. Joder, a ver si Alta Gracia no empieza a hacer sus llamadas. ¿Por qué no salgan? Esa mujer es capaz de todo, lo sabemos. ¡La puerta, la puerta, la puerta! Sí, sí, sí. Gracias, gracias. Ay, mi hija, ¿estás bien? Sí. Ay, qué bueno. Mónica, disculpa, finalmente se hizo justicia y quedaste libre. ¿Nos quieres compartir algo de tu experiencia, por favor? Que fue la mayor injusticia que viví en mi vida. Que nunca nadie debe estar en ese lugar siendo inocente. ¿Y sospechas si alguien estuvo detrás de tu detención? Una sola persona. Una mujer que hace lo que le da la gana con las leyes. Pero esta vez no pudo, porque por más que... Ya estuvo, ¿no? Porque Mónica se tiene que ir a ver a su papá al hospital. Y ya no quiere verlo. Sí, sí, quiero ir a ver a mi jefe. Porque a él le debo mi libertad y a todas las personas que me apoyaron. Pero principalmente a mi abogado. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.